y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal gente hoy os traigo un vídeo súper súper tocho deciros que ya está filtrado el nuevo pack de halloween se llama The Final Rig No Pack, sería el juicio final así que gente este sería el nuevo pack que va a salir esta noche no sé si es por la madrugada pero va a salir hoy estará disponible en la tienda de fornite vale va a estar disponible en la tienda de fornite y deciros que ya está disponible en nueva zelanda vale como siempre os digo voy a bajar un poquito la música gente o lo voy a quitar como digo siempre pues los packs siempre están disponibles en europa vale en europa siempre están disponibles después de hacer el vídeo de la tienda como siempre ya sabéis yo siempre después de la tienda siempre estarán disponibles en europa y después se reparten al resto del mundo a deciros que siempre en europa y después la parte de sudamérica al día siguiente vale si supongamos que sale esta noche el pack de juicio final que son tres skins como estáis viendo el fondo como digo no se preocupen que ustedes van a tener su pack si lo vais a comprar o lo que sea el pack va a costar como digo va a costar 20 euros como siempre 20 euros en nueva zelanda está a 30 por lo que he visto y nada deciros que el pack es este como estáis viendo aquí estas son las tres skins estas son las tres skins que estamos viendo por aquí que serían las del pack la verdad que están súper súper guapas a mí me molan la verdad están súper como estamos viendo por aquí son tres skins y molan un montón como ven están súper guapas y como vemos vemos por aquí que la chica la chica calavera esta pues viene con una mochila que a ver esta la verdad la skin está súper súper guapa es súper guapa a mí me encanta así que recordar si compras a alguien este pack utilizar mi código de creador que está aquí encima de mi cabecita como veis código de creador con una barrita amarilla así que y voy a ir enseñando una por una las skins que son como vemos por aquí denme un segundito y ponemos la siguiente como vemos la siguiente skin del chico viene con una mochila con una mochila que la verdad está guapa que la podemos combinar con con cualquier skin y ya estaría vale que mola también y os muestro la siguiente skin que viene con una mochilita la verdad que mola a mí me mola porque la mochila se parece igual que la skin y están súper guapas puede combinar con otras aquí que tenemos de zombies o lo que sea o con las skins de los pagos oscuros que estaría súper bien la verdad y nada gente deciros que este pack estará disponible a partir creo de esta noche después de la tienda de fornite recordar que esto está en la tienda de pavos no en la tienda de skin vale estos packs siempre salen en la tienda de pavos no en la tienda de skin vale así que recordar que cuando se actualiza la tienda esta noche ir a la zona donde se compran los pavos y ahí estará este pack disponible os digo no se sabe si es esta noche o mañana pero si sale esta noche recordar utilizar mi código creador que estará aquí encima recordar suscribirse al canal y si veo que este vídeo llega a 100 likes o 150 likes voy a estar sorteando un pack de estas tres skins vale de estas tres skins super tochas que están la verdad es que a mí me flipan así que gente espero que os haya gustado el vídeo esta información si sois nuevos suscribiros al canal activar la campanita para más vídeos así o directo y nada gente espero que os guste y recordar 100 likes y haré un sorteo de este pack mañana por la tarde así que 100 likes y yo estaré regalando este pack porque vais a ver en el título de cómo conseguir el pack de halloween la gente se va a pensar que es fake ustedes saben la gente antigua sabe que yo no hago vídeos fake ni nada yo sorteo si o si youtube no me paga yo este sorteo lo estoy haciendo de mi dinero como ya sabéis yo tengo mi trabajo lo que sea pero yo como vuestro apoyo cada día que me hacéis la gente que me está apoyando aunque sea poca cada día yo agradecería que gente si la gente nueva ve este vídeo que se suscriba gente yo hago montones de sorteos cuando se puede y cuando no pues no se puede yo no troleo a nadie y mi gente lo sabe así que gente 100 likes y sorteo este pack y nada gente nos vemos en un próximo vídeo adiós